Piden muchas explicaciones del tuyo y pa' ti soy nada Probablemente le digan tus amistades Que no he visto fatal que ni parezco el mismo día antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente me simuló No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me toca tanto Probablemente Esto dura solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tapado tu recuerdo Y es que no, no voy a olvidarte Que haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentado Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor no es desechable No se borran los momentos Que tenía tantas veces Nunca te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya le terminó Lo que hace más Tú estás hablando Lo que hace valiente No voy a olvidarte Yo no voy a olvidarte Probablemente, que esto dure solo el tiempo O quizás sea permanente, metelo a tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Y sería que por lo menos, pensarás en reintentado Probablemente, que esto dure solo el tiempo O quizás sea permanente, metelo a tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Y sería que por lo menos, pensarás en reintentado Probablemente, que esto dure solo el tiempo Y todo lo nuestro, que ahora ya tiene mirado ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!